Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables a entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Tengo un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te parla sensual, así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel Te quiero completa Te parla sensual, así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto De tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Que es un secreto Que no me nada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Que no me nada y la mía